Hola muy buenas gente, aquí les traigo un nuevo video tutorial de Sketchware. En el video anterior les enseñe a agregar anuncios a sus aplicaciones, tanto el anuncio de banner, como el anuncio de intersticial, y ahora les enseñare a agregar anuncios recompensados así que sin nada más que decir, comencemos el video. Como se podrán dar cuenta, modifique un poco la aplicación, ya que la he adaptado para poder hacer el sistema, además de que los anuncios de intersticial ya se cargan con un botón, y no en el evento on create. Dejémonos de detalles y movámonos a la consola de Admon. Una vez en la consola de Admon, nos vamos a aplicaciones, entramos en nuestra aplicación destino, y entramos en la sección de bloques de anuncios. Como verán yo ya tengo un bloque de anuncios recompensados, pero yo les voy a enseñar como se debe crear este bloque. Primero le asignamos un nombre. Después vamos a asignar el nombre de la recompensa, o sea de la moneda de tu A, y la cantidad a pagar por ver el anuncio. Si ustedes quieren usar los anuncios recompensados para otra cosa, entonces simplemente ignoren y llenar esta información. Una vez creado, no vayan a copiar su ID del bloque, van a tener que copiar la ID que les voy a dejar en el blog, ya que para hacer pruebas, la ID de su bloque de anuncios no funcionará, y este mismo solo se deberá colocar cuando vayan a lanzar su aplicación. Nos regresamos a la lista de aplicaciones, y vamos a tocar el botón, ver todas las aplicaciones. En esta página van a tener que copiar la ID de la app en Admon, esto porque más adelante vamos a ocupar este ID. Nos regresamos a Sketchware, y entramos al evento onCreate, y vamos a crear dos variables number, una para obtener la recompensa de Admon, y la otra para sumar la cantidad a las monedas ya obtenidas dentro de la app. La variable stream es opcional, solo sirve para obtener el nombre de la moneda. De componentes agregué un Shared Preferences, para guardar las monedas. Vamos a usar un control variable, y la condición será de que si la clave del Shared Preferences está vacío, entonces dará paso a ajustar la misma clave del Shared Preferences a cero, el texto de la vista de texto a cero, y la variable para obtener la recompensa a cero. En caso de que no esté vacío, se ajustará el texto del text viejo al valor de la clave, y la variable number se ajusta al valor de la clave convirtiéndola primero a un número. Después vamos a crear dos more blocks, el primero se va a llamar Extra. En este more block vamos a colocar el siguiente código, el cual sirve para añadir los anuncios sobrecompensados, así como lo hicimos para el banner y el intersticial, solo que esos dos lo hicimos con ayuda de Sketchware, y aquí lo hacemos con inyección de código directo. Van a dejar la ID que les dejaré en el código por defecto, y cuando vayan a lanzar la aplicación, entonces modifican este ID por el suyo. Eso es todo, ahora nos vamos al segundo more block, llamado, Reguardera. Aquí es donde está el código complejo, así que pongan mucha atención a lo que voy a explicar. ¿Recuerdan que les dije que copiaran la ID de la app en Amon? Pues aquí es donde lo van a usar, igual les dejaré instrucciones en el código para copiar. A lo largo del código, les he dejado instrucciones para que no se confundan, así que será fácil de explicar. Primero le ponemos nombre a nuestro componente de Reguardera, se coloca donde he marcado. Después ajustan el Listener, el Listener sirve para que se puedan crear los eventos del componente, por ejemplo, cuando usábamos eventos de Firebase, automáticamente se creaba un Listener, para hacer posible que los códigos que usábamos en ese evento se ejecutaran. Ahora nos adentramos en los eventos de este componente. El primer evento sirve para detectar cuando el anuncio haya dado la recompensa al usuario, y ustedes van a tener que hacer la recompensa, en caso de que su aplicación no requiera monedas, por ejemplo, desbloquear una función que es exclusiva o de pago. En el caso de que ocupen monedas de la app, van a usar las siguientes dos líneas, para luego dividir el código y que ustedes puedan usar bloques. Les recuerdo que los eventos se dividen a partir del símbolo que les dejaré a la izquierda, y para cerrar el evento, en otro bloque AdSource Directly, colocan el símbolo que está a la derecha. Lo que ven ajustado, son mi variable number, y la variable string, solo que los he ajustado de manera programática. Estos mismos los ajusto a lo que se obtenga de la recompensa, tanto el nombre como la cantidad. Como estamos usando una ID generada por Google, nos agregará 10 puntos, y el nombre de la moneda se llama coins, así que cuando coloquen su propia ID, entonces obtendrá sus valores que le dieron a la recompensa. El bloque Toast que pueden ver, solo lo agregué para ver si funcionaba el sistema, así que no es necesario que lo agreguen, a menos de que quieran probar que este evento funciona. La segunda variable number es la que ajustaremos para sumar los créditos obtenidos con los que ya tenía el usuario anteriormente. Pueden nombrarla como quieran, menos reward, ya que ese nombre lo tiene el evento para obtener la recompensa, y este mismo es un string. Lo ajustamos a lo que se obtenga de la variable, coins, y después ajustamos el Shared Preferences, con la clave que quieran, a lo siguiente. Colocan el bloque, ToString y ToDecimal, y dentro de su círculo, colocan el bloque para sumar números. En el primer cuadro, convertimos el valor del Shared Preferences, que ya teníamos anteriormente a número, y en el segundo colocamos la variable que recién ajustamos. Por último, ajustamos el texto del TextView donde despliegan las monedas, a la clave obtenida del Shared Preferences. Este evento al principio creía que servía para cancelar la recompensa si el usuario dejaba la app, pero no, este evento sirve para detectar cuando el usuario toque el anuncio, deje la aplicación y vaya a la Play Store, o al URL que tiene el anuncio como destino. Borraré todo el código de este evento, para que ustedes le pongan su propia lógica en caso de que quieran usar el mismo. El siguiente evento es el que detecta cuando cerramos el anuncio, ojo, una cosa es que el anuncio recompense el usuario aunque no haya terminado el mismo, y poderlo cerrar desde allí, y otra es cerrar el anuncio cuando este ya haya acabado. La última línea que está antes de cerrar este evento sirve para cargar un anuncio nuevo. Nuestro próximo evento detecta si hubo algún error al cargar el anuncio recompensado. Al usar el texto, error code, obtendremos el número de error de código, algo así como lo que hicimos en el video anterior con los anuncios de Intersticial. En el siguiente, sirve para detectar si el anuncio ya se ha cargado, es el más simple. Para hacerles un ejemplo de cómo cortar el código y poner bloques en medio de él, en vez de que lance un toast, voy a hacer que mi botón de mostrar el anuncio recompensado aparezca, y en el evento oncreate voy a hacer que sea invisible, así, para que el botón solo se muestre si tiene un anuncio recompensado, y si no lo tiene, entonces que no se haga presente en la pantalla del usuario. ¡Suscríbete al canal! Una vez cortado el código, y pegado el resto en otro bloque ASD, paso a explicar el siguiente evento. Este sirve para detectar cuando el anuncio haya sido abierto. Si el anuncio es abierto, entonces desapareceré el botón para mostrar el anuncio, y por la lógica que le acabo de dar, volverá a aparecer cuando cargue otro anuncio. Como tengo flojera de volver a partir el código, aquí les muestro como aparecer y desaparecer objetos de manera programática. El próximo evento detecta cuando el anuncio empieza a reproducirse, nada excepcional. El último evento sirve para detectar cuando el anuncio haya terminado por completo. Ustedes son libres de usar los eventos que quieran, y de decidir si quieren que sus alertas sean algo más que un TOAST. La última línea de código sirve para cargar un anuncio nuevo, solo lo coloque en caso de que el código que había puesto en el evento de cerrar el anuncio no funcionara. Como les dije hace un rato, en el evento ON CREATE, voy a desaparecer el botón para mostrar el anuncio, y hasta que no cargue el mismo, no se mostrará. Al final de su lógica en el evento ON CREATE, colocarán el segundo mode block que hemos creado. Después van a crear tres eventos principales, los cuales son el evento ON PAUSE, ON RESUME, y el evento ON DESTROY. En cada uno van a colocar este simple código, que les explicaré para que sirve con textos en el vídeo. Por último, colocarán este código en el botón para mostrar el anuncio recompensado, que tiene como condición. Si el anuncio recompensado ya está cargado, se mostrará, y si no está cargado, entonces mostrará una alerta diciendo que el anuncio todavía no está disponible. Recuerden que deben poner el nombre del componente de guarder apps donde les estoy subrayando. Les recuerdo que todos los códigos empleados en este vídeo, se encuentran disponibles en la app, el cual les dejo el link de descarga en la descripción. Como les dije al principio, los anuncios de intersticial ya se cargan con un botón. Listo, hemos terminado, ahora solo vamos a compilar la app. Si ven que he regresado es porque escribí el código mal, ahora si lo estoy corrigiendo y va a funcionar correctamente, XD. Ahora si, todo salió bien. Como verán, el botón de mostrar el anuncio, no apareció directamente en la pantalla, sino que se mostró hasta que lo cargara. Si toco el botón, me mostrará mi anuncio recompensado, pero como estamos en anuncios de prueba, solo nos aparecerá este sujeto, diciendo que el anuncio recompensado de prueba fue un éxito, y que ahora dará la prueba de recompensa. Y sin trucos ni engaños, al terminar el anuncio, me da mis 10 monedas, y se agrega a mis créditos de la aplicación. Vuelvo a recalcar, la ID que ingresamos para este bloque de anuncios, fue generada por Google, y es obligatorio usarla cuando estamos en fase de pruebas, y hasta cuando vayan a lanzar su app, es donde deben colocar su propio ID de Admon. Con eso terminamos, y espero les ayude mucho, en especial al usuario de José, quien fue la persona que solicitó este tutorial, espero que te sirva mucho amigo. Todavía no está finiquitado esta mini serie de Admon, todavía nos falta un tutorial más, que es el de mostrar los anuncios reales. Trataré de subirlo unos minutos después de que este vídeo haya sido publicado. Bueno, así es como concluye este vídeo, espero les haya gustado, y si fue así, denle like al vídeo, comenten, suscribanse, activen la campanita de notificaciones, ya saben que me ayuda mucho, así no se pierden ningún tutorial sobre cómo progresar en Sketchware. Nos vemos en el siguiente vídeo.